de la venta de bebidas y otros productos que son adquiridos por las fiestas de fin de año, esto en la ciudad del Alto. En este momento vemos que esta bebida está legalmente autorizada porque tiene el precinto de importación, que es bien importante, que lo tiene que estar en la parte de arriba en la tapa y bien sellado. Y es por eso que este producto ha llegado de forma legal y no hay ningún riesgo de que estuviera mal este producto. De esa manera las autoridades recomiendan a la población tener mucho cuidado en la compra de estos productos que son comercializados por las fiestas de fin de año. En diferentes grupos estamos haciendo el control de bebidas alcohólicas en tanto el expendio y el consumo en el distrito número uno de la Ceja del Alto. En este momento hemos verificado y controlado, tiene el timbre de importación y también el permiso de Senasac. La Intendencia Municipal desplegó al 100% de los guardias municipales para el control respectivo. Además, se recuerda a la población que la línea gratuita 816-4342 queda completamente habilitada. Todo el día pendientes para ver si hay alguna denuncia y avanzaremos inmediatamente, ya que hemos conformado diferentes grupos de patrullaje y control en toda la Ceja con respecto a inocuidad alimentaria. Los precios se están manteniendo, ya. La cuestión de carne de chancho está a 26, a 27 y a 28 bolivianos es lo que se está vendiendo. Tenemos un personal de sedes que está ubicado aquí en el mercado central, entonces está haciendo los respectivos controles tanto en la carne, bueno, la carne de vaca y carne de pollo y carne de cero. El abastecimiento está normal, no está habiendo escasez de producto, tampoco está habiendo incrementa de producto. Las amas de casas pueden venir a comercializar nuestros productos, adquirir para que puedan hacer la picana o también la que mayormente para año nuevo hacen el lechón al horno. Haciendo el control respectivo respecto a carnes y, bueno, todos los puestos, ¿no? Exigiendo siempre el carnet sanitario, la limpieza, el mantenimiento de los alimentos. Hay productos que tal vez están ya un poco queriendo descomponer, entonces lo que se hace es decomisar el producto. Lo primero es fijarse siempre, bueno, uno al simple olfato, al simple ver, ¿no? Es lo que se siente. En la carne de cerdo exigir siempre el sello de coprocach que tiene el animal, entonces ahí fijarse y ya. También en la ciudad del Alto Diprove, recomienda a la población tener cuidado con sus vehículos por estas fiestas de fin de año. Así mismo habilitaron la línea 284-3584. Tome nota 284-3584 para realizar denuncias. No dejen estacionados sus vehículos por largos lapsos de tiempo. Así sea un breve tiempo, estacionenlo, guárdelos dentro de su domicilio, un garaje de seguridad. Su vehículo debe ser bien asegurado antes de alejarse del lugar donde lo estacionó. Las autoridades de la Dirección de Prevención e Investigación del Robo de Vehículos Diprove recomiendan a la ciudadanía no dejar sus motorizados en lugares aislados o oscuros para evitar el robo de sus autopartes o del mismo motorizado, ya que los antisociales podrían operar aprovechando las actividades que se realizan con motivo de fin de año. Siendo que justamente en estas fechas los delincuentes se abocan a robar autopartes, accesorios y vehículos. Entonces esa es la recomendación para la población. Tome sus previsiones, no confíe en lugares extraños, en lugares oscuros y tome sus previsiones en estas fiestas. Asimismo es importante recordar la línea telefónica, la cual pueden llamar en caso de alguna emergencia. Todas las personas que tengan problemas con el robo de vehículos pueden llamar de manera inmediata a 110, 120 o también a oficinas de Diprove. En los próximos días la unidad hará conocer el informe final de la gestión 2018. Exactamente, Diprove está activando muchos operativos, ya sea de control y de prevención en las diferentes ferias de venta de vehículos, como se pueden ver la 16 de julio y asimismo existen grupos de patrullaje haciendo presencia policial en las diferentes zonas.